Buenas tardes. Iniciamos entonces la tercera sesión de este curso de verano y me han encargado, que es un honor, es una satisfacción enorme, presentar a mi queridísimo amigo Javier Cabrero y voy a decir tres pinceladas fundamentales sobre él. En primer lugar, como somos los dos, además, discípulos del mismo maestro, que es José María Blázquez, por lo tanto, eso yo creo que es una garantía que llevamos en nuestra profesión. En segundo lugar, como profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hemos compartido mucho tiempo de docencia y le conozco no solamente como profesor, sino como investigador. Es un especialista en la época que nosotros llamamos crisis republicana, en torno al siglo, a finales del siglo, o primero antes de Cristo, hasta el siglo después. Y es un gran conocedor de ese momento importantísimo en que se forja el final de la República y el inicio del Imperio Romano, conocedor de las grandes figuras como Pompeyo, como Julio César. Y en tercer lugar, quiero también hablar sobre, aunque solamente muy brevemente, de su figura como profesor, como persona dedicada a la docencia. Ha sido mucho tiempo director del Departamento de Historia Antiguo en Momentos Difíciles y ha llevado siempre por buen camino y además como persona dedicada a los alumnados, a sus compañeros. Y además siempre encontramos en él no solamente un amigo, sino un magnífico profesional. Gracias, Javier, por este curso. Gracias también a Anani también por dedicarlo a ello. Y empiezo con su conferencia dedicado también a la Lidia, el comercio de animales. Cuando he visto esa representación de la Asamenatio Romana del anfiteatro de la Augusta Emerita, pues me ha parecido una magnífica presentación. Así que te doy la palabra, Javier. Gracias, Pilar. Como verán todos, me he sonrojado. Y no es para menos, no es para menos. Con Pilar tengo un gran cariño. Yo cuando llegué a la UNED hace ya más de 15 años, el recibimiento por su parte no pudo ser mejor. Con lo cual, durante estos años nos ha unido una estrecha y cariñosa amistad. Gracias, Pilar. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo cómo determinadas provincias romanas, Sicilia, Bretaña, España, proporcionaban una serie de productos al imperio que eran fundamentales para la supervivencia del imperio. No es que estos fueran los únicos que proporcionaban. Desde luego, proporcionaban muchísimos más. La profesora Moro, cuando hablaba de Sicilia, mencionó de pasada el grano, que era fundamental para la alimentación de Roma, para la política de los dirigentes romanos, esas distribuciones de trigo gratuitas al pueblo. Vindolanda era un caso especial, porque lo que queríamos reflejar ahí era cómo era la vida en un campamento romano, cómo era un campamento romano de la frontera. En Hispania, el profesor Novillos ha centrado en ese garum y en ese aceite, que desde luego fueron importantes. Pero pensar que para los romanos Hispania era el dorado, era nuestro dorado de la época del imperio español. Pues para los romanos esa era Hispania en ese momento de los dos últimos siglos de la República. Proporcionaba, aparte del aceite y del garum, que van a ser posteriores, pero en una primera etapa proporcionaba sobre todo minerales. Proporcionaba oro, proporcionaba plata en cantidades industriales, proporcionaba esparto, proporcionaba montones de productos al imperio. Y ahora vamos a atravesar el Estrecho de Gibraltar y vamos a entrar en el norte de África. A ver si veo, porque no… Esto tengo que averiguar dónde están las cosas ahora. Vale. La charla… Esto van a ser los puntos principales de lo que les voy a hablar ahora, a ver si consigo hacerlo en una hora o poquito más, centrarme en ello. Primero que era Libia, luego lo que proporcionaba Libia. Libia va a proporcionar, entre muchísimos productos también, uno que va a ser fundamental en el campo, digamos, entre comillas, del espectáculo y de la diversión, que van a ser los animales salvajes. Vamos a ver cuál era el origen y el comercio de esos animales. Vamos a ver cómo eran utilizados estos animales en los espectáculos. Me voy a centrar en el tema de los espectáculos, porque es cierto que los animales se van a usar de otra manera, ya lo mencionaré, aunque sea de pasada. Se van a proporcionar, se van a usar en el ejército, se van a usar en labores agrícolas, se van a usar como animales de compañía. Los animales van a tener muchísimas utilizaciones, pero yo me voy a centrar en la utilización en los espectáculos, en la diversión, sobre todo en los espectáculos y la diversión sangrienta por parte de los romanos. Vamos a ver un poco por encima cómo fueron algunas de las puestas de escena de la utilización de estos animales y veremos también cuál era el final de los animales en este mundo, en este mundo romano. No, bien. Voy a tener que poner un álbum para ver. Vale. Bueno, como les decía, hemos llegado a Libia. Para los romanos, Libia era algo diferente de lo que es para nosotros. No debemos confundir la Libia romana con la Libia actual. La Libia romana comprendía esas dos mauritanias, mauritania tingitana y mauritania caesariensis, que estaban bajo el control del emperador, porque eran en el 117, que es cuando pertenece a este mapa, eran provincias que totalmente no estaban pacificadas o que tenían unos productos que al emperador le interesaban, entonces estaban bajo el control imperial. Esa mauritania tingitana y esa mauritania agente caesariensis es el actual Marruecos y parte de Argelia. Luego estaba el África proconsular, ya su nombre indica que estaba bajo el control de consulado, y la Cirenaica y Creta, aunque a nosotros nos interesa solamente lo que es la antigua Cirenaica. Son la actual parte de Argelia, esa parte que quedaba de Argelia, Cúnez y la Libia, que nosotros conocemos. Para los romanos, Libia era todo este norte de África, desde el Atlántico hasta el contacto con la provincia de Egipto, que como bien nos decían esta mañana, es una propiedad privada del emperador. Egipto nunca pudo ser considerada como una provincia, por lo menos durante los primeros siglos del imperio nunca fue considerada como una provincia imperial, sino como una propiedad privada del emperador. Bien, pues esa es la zona que nosotros vamos a considerar como Libia, esas dos mauritanias, África proconsular y Cirenaica, que es lo que se corresponde con el norte de África actual, y que se van a convertir en provincias romanas entre el año 146 a.C. y el año 42 d.C. Debéis saber que en el siglo II todo lo que conocemos, que se conocerá luego también como Tripolitania, que es el África proconsular, junto con la Cirenaica, estaban entre las provincias más ricas, considerablemente más ricas, del imperio en aquel momento. Es un momento en el que el aceite del norte de África va a empezar a revitalizar con el aceite hispano y va a tener gran cantidad de productos hasta el punto de que una buena parte de los comerciantes romanos van a establecer sus oficinas en alguna de estas dos provincias para estar más cerca del comercio. Se van a trasladar no solo comerciantes, se van a trasladar artesanos y se van a trasladar colonias de soldados, colonias militares, soldados que eran licenciados de las legiones y que se van a establecer, les van a dar lotes de tierra en toda esta zona del norte de África. África, como les digo, fue la fuente principal de suministro de animales salvajes a Roma. Esas cera libiae que van a llegar a la ciudad para proporcionar espectáculos. Van a ser fundamentalmente hipopótamos, leones en general, felinos. Es muy habitual, que cuando los autores romanos se refieren, lo veremos adelante, se refieren a los felinos, hablen de panteras. Cuando dicen panteras no son concretamente panteras, son felinos en general, pueden ser leones, pueden ser leopardos. Se llevaban también elefantes, jirafas, rinofelantes y muchísimos más animales salvajes que van a aportar a Roma. En Roma, desde los orígenes, se van a utilizar de una manera muy intensa los animales, como les decía, con diferentes finalidades, desde las labores económicas a las laborales, a las militares, las religiosas, las alimenticias y por supuesto esos espectáculos. Plinio el Viejo, en su historia natural, va a hacer un largo recorrido por todos los animales. Va a hacer un recorrido por los terrestres, por los acuáticos, por los pájaros y por los insectos. Va a hacer un recorrido en diferentes libros, pero el que más se ajusta a lo que nosotros vamos a tratar hoy es el que dedica a los animales terrestres. Es el libro octavo de su historia natural. Y en él se hace una especial referencia a la fauna africana, que como les digo, es la que a nosotros nos interesa más. El origen de estos animales que iban a llegar a Roma van a ser siempre tierras lejanas. Van a ser pocos los animales que pueden conseguir de Italia. Van a ser siempre tierras lejanas, sobre todo África, pero también, tenerlo en cuenta, va a ser importante Asia a la hora de proporcionar animales salvajes. A partir del siglo I a.C., su comercio tuvo un crecimiento casi imparable. Y, sobre todo, los gobernantes de las provincias en las que crecían estos animales preciosos para los romanos se vieron obligados a atender las constantes demandas de los particulares que se van a interesar por estos animales. Esto fue hasta que hicieron su aparición los conocidos mercatores o negotiatores, que hace unos años hablamos de ellos también en un curso de verano, y que habitualmente trabajaban en el comercio de estas regiones. La demanda llevó a que estos mercatores y negotiatores se interesaran también por las mercancías de origen animal. Lo que sí que es cierto es que, al contrario de lo que sucede con otros productos, no hubo una especialización, no hubo unos mercatores o negotiatores especializados en el comercio de los animales. Lo hacían, comerciaban con ellos cuando tenían un encargo concreto, pero no hubo un grupo de ellos especializados en el comercio de animales. A pesar de ello, conocemos el nombre de alguno de los suministradores de animales que se hicieron famosos en Roma, como este Venturio Basus, que fue cónsul del año 43 y que sabemos que hizo fortuna con el comercio de animales, pero en este caso con animales que no eran empleados en los espectáculos, con el comercio fundamentalmente de asnos. Como decíamos, uno de los principales focos de importación de animales a Roma fue, entre otros lugares de los que hablábamos, fue precisamente en el norte de África. De allí se han introducido animales que fueron utilizados como parte de la dieta alimenticia, concretamente un tipo de rata de agua. Otros tuvieron un carácter doméstico y sin duda lo que a nosotros nos interesa es ese comercio de fieras salvajes destinadas a ser utilizadas en los Múnera y en otros espectáculos similares. Y dentro de esos Múnera, que como saben son los juegos, pues el principal espectáculo en el que se van a utilizar los animales son las llamadas venatio o cazas de animales. Hubo dos lugares en los que se van a llevar a cabo este tipo de espectáculos. El primero de ellos eran los circos. El circo es el primer edificio estable de grandes dimensiones. Tengan en cuenta que el circo máximo habla en algunos autores que pudo albergar hasta 300.000 espectadores, que no está mal. El principio, los primeros espectáculos, tanto de caza de animales como de juegos de gladiadores, se van a realizar en los circos. Aún teniendo en cuenta que el principal espectáculo y al que más aficionado eran los romanos, y esto lo repetiremos de nuevo, eran las carreras de carros. El romano, su principal espectáculo, el que podríamos comparar en el caso de nuestro país con el fútbol, era la carrera de carros. Eso era lo que más atraía. Luego ya venían los demás. Pues, como digo, estos primeros exhibiciones, espectáculos de animales, se van a realizar en los circos y luego ya en época imperial, adentrado el siglo I, se van a utilizar los llamados anfiteatros, los llamados teatros dobles. Unos anfiteatros que en la primera parte del siglo I a.C. y la primera parte del siglo I después de Cristo van a ser anfiteatros móviles, anfiteatros desmontables, hasta que ya bien avanzado el siglo I aparezcan los primeros anfiteatros estables, sobre todo, y sobre el volveremos más adelante, el conocido poliseo. No tenemos apenas noticias sobre el procedimiento para la captura de los animales salvajes, aunque Plinio nos da algunas indicaciones de cómo se llevaba a cabo, en concreto, los elefantes en la India, pero también en África. En la India, para la captura de los elefantes, se dice que se empleaba un elefante que ya había sido domado y que era conducido por un guía, lo que ayudaba a que se pudiera atorralar a un elefante salvaje que previamente había sido separado de la manada, hasta que una vez que estaba cansado, entonces ya se le podía llevar a donde quisieran los que estaban dándole caza. Sin embargo, en África la forma de cazarles era algo diferente. Para ello se solían utilizar fosas cubiertas con ramas y cuando algún elefante caía en ellas, hacían un terraplén para poderles sacar de la fosa. La forma de domesticar a estos elefantes que acababan de capturar habitualmente era llevarles a un estrecho desfiladero de paredes muy altas y estrechito, estrechito, hasta que el elefante se arrinconaba agobiado por la orografía que le estaba rodeando. El elefante estaba acostumbrado a ver espacios abiertos, a vivir en espacios abiertos. Cuando le llevaban a un sitio tan estrechito, el elefante, al igual que hacen los toros cuando se sienten heridos, se acorralaba él solo, se arrinconaba en un lateral y allí se quedaba. Le dejaban que permaneciera allí durante días hasta que, hambriento el animal, acababa aceptando la comida de la mano de los hombres. Una vez que aceptaba la comida, el elefante prácticamente ya estaba, si no domesticado al 100%, pero ya tenían un gran camino hecho para poderle domar. El método del foso camuflado va a ser también empleado con los leones y con otros animales. Solía hacerse que para atraer al león se solía poner dentro una estaca y en esa estaca se había trabado una oveja. Una vez que el león caía en el foso, los cazadores lograban encerrarlo dentro de una jaula que era en la que luego le iban a transportar. Otro método de captura, en este caso también de leones, era acosarles con caballos, con caballos que se habían protegido convenientemente con unos petos para que no recibieran la herida del león. Probablemente tendrían un aspecto parecido al de los caballos de los picadores de nuestras corridas actuales de toros. Con este método, con este acoso por parte de caballos y de caballeros, pues se le hacía llegar hasta unas redes que se habían tendido entre los árboles o entre la maleza por los cazadores que estaban ellos vestidos con pieles de ovejas para atraer la atención del león. Para la caza de los leopardos también se solían emplear jinetes, pero que en esta ocasión iban provistos de antorchas y el caballo igualmente protegido. Sabemos por las fuentes que era mucho más peligrosa la caza de los tigres, tanto por su rapidez como por su ferocidad. Y los tigres, en este caso, no procedían, aunque sí, quiero contarles cómo se cazaban, no procedían de África, sino que habitualmente procedían de la India o de Armenia. Dice Plinio que los cazadores de tigres evitaban enfrentarse con estos animales y que, por lo general, lo que hacían era capturarlos cuando eran jóvenes o, es más, cuando eran aún cachorros. Era habitual que los cazadores iban hasta la guarida, donde una tigresa había parido, y le robaban las crías a la tigresa. La madre, la tigresa, cuando se daba cuenta que no estaban sus cachorros, salía en persecución de aquellos que se los habían llevado. La velocidad de este animal hacía que los cazadores se vieran obligados a cambiar demasiado cerca y los caballos estaban muy agotados. Lo que hacían era liberar a una de las crías. Cuando llegaba la tigresa hasta la cría, su espíritu protector lo que hacía era recoger a la cría y llevarla a la guarida. Este ir hasta la guarida daba a los cazadores a alejarse más de la tigresa y, una vez que el cachorro la había dejado en la guarida, ella reemprendía la persecución de los cazadores. Esto lo repetían varias veces hasta que estaban ya lo suficientemente cerca del lugar que se podían encontrar a salvo. Solía ser un barco. Aquí la escena que tenemos es precisamente un barco subiendo a caballo con uno de los cazadores, probablemente con tigres, aunque yo no los veo, pero probablemente intenta representar esta imagen de los cazadores haciendo a los tigres y llegando al caballo con las crías. Pues ellos, cuando ya estaban cerca del barco, subían con el caballo dentro del barco, quitaban la rampa y ahí ya estaban a salvo de la tigresa que había perdido los cachorros que aún estaban en posesión de los cazadores. Para la captura de los animales, además de cazadores especializados, solían emplearse también soldados. Aunque no es el caso que nos atañe, tenemos noticias de un cierto cesorino amousio, soldado de la 30 legión, que él mismo en su epitacio dice que es cazador de osos. En otra inscripción de la misma colonia se menciona la captura de 50 osos en seis meses por parte de un soldado. Es lógico pensar que si esto sucedía en la frontera del Rhin, también sucedería en el resto de las provincias en las que había animales que eran deseados por los organizadores de los espectáculos. Para Opiano, los cazadores de animales salvajes debían tener unas características y unas cualidades muy específicas. Se dice que debían ser jóvenes, ágiles, no muy gordos, los deben saber montar a caballo en circunstancias muy difíciles. Deben poder correr muy deprisa, dado que están obligados a perseguir a las tierras en los bosques y, además, deben ser capaces de saltar con facilidad las zanjas. Por otra parte, deben llevar vestimentas cortas para ganar sus traves bestias y, por último, deben ser muy fuertes. No podemos aventurar cuáles eran los precios de los animales salvajes o los precios que podían alquinozar estos animales salvajes en la antigua Roma. Y, sobre todo, no podemos saber cuál fue a lo largo de la historia, cómo fueron cambiando los precios. Pero sí sabemos que su captura y transporte era una lucrativa industria y, como ya hemos avanzado, los métodos utilizados para proveer aroma de estas bestias, uno de los que los describe es Petronio y él hace una poética descripción por su parte de este comercio. Él escribe ese texto que tienen ahí, la bestia salvaje es buscada en el bosque a un gran precio. Los hombres molestan a jamón en las profundidades de África para que suministre bestias cuyos dientes les hacen preciosa para matar a los hombres. ¿Extrañas criaturas voraces? Bueno, ahí tienen el texto. Sin embargo, el Edictum de Pretis Rerum Belanium, del que hablaba el profesor esta mañana, de Diocleciano, sí recoge en uno de sus últimos apartados entre más de 1.300 productos, los productos de los animales salvajes de África. Según el Estricto, un león podía costar entre 125.000 y 150.000 denarios, una leona 100.000 y 125.000, un leopardo 75.000 a 100.000, un oso entre 20.000 y 25.000. Bueno, ahí tienen los precios en toda esta parte de los precios en denarios que nos proporciona el Edictum de Pretis Rerum Belanium. Nosotros, siguiendo a algunos autores italianos y franceses, hemos intentado ver cuánto caro era esto. Y para ello, la manera es intentar traducir a gramos de oro el precio de cada uno de los animales en aquel momento, en el año 301, y comparar ese precio del gramo de oro en la actualidad, llegando a un precio que nos daría un precio actual en euros. En el año 301, el áureo tenía 4,5 gramos de oro. Sabemos que en ese momento, un áureo equivalía a mil denarios. Es muy cierto que poco después, en Diocleciano, aparece el sólidus, sólidus oro, que tendrá 5,5 gramos de oro y que el denario, con respecto al sólidus, va a tener una devaluación constante hasta el punto de llegar a equivaler un sólidus a 170.000 denarios. Pero bueno, nosotros nos vamos a basar en este momento, 301, 4,5 gramos de oro el áureo y mil denarios por áureo. Haciendo una simple división, tenemos que un gramo de oro eran 222,22 denarios. Y teniendo en cuenta que el precio del oro el 16 de julio de este año, del 21, era 43,01, tenemos que un león euros. Un león de segunda calidad, con la misma regla, costaba 24.193 euros. Una leona, 24.193 también. Una leona de segunda calidad, 19.000. Un leopardo de primera, igual que la leona de segunda. Un leopardo de segunda, 14.000. Un avestru, 967. Un oso, 4.831. Bueno, ahí tienen los precios y tienen curiosidad de saber más o menos la equivalencia. Hecho este ejercicio que podemos llamar frívolo de intentar traducir al mundo actual los precios de unos animales. Decirles que, para que tengan una idea, en ese mismo edicto, que un obrero agrícola… El agrícola… El agrícola… Gracias. 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 No, pero que la imagen esté congelada puede ser de su conexión. Ahora, ¿cuál es el sonido? ¿El sonido? ¿El sonido? ¿La cuestión es saber hasta qué punto ellos oyen o oyen? Yo procuraré a fijarme más al micrófono a ver si es esa la cuestión. Sí, no, 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 estoy aquí. Estaba hablando de la analogía con los tiempos actuales. Bueno, pues el listado, como lo tienen en la diapositiva, no creo que necesite mucha más explicación. Y decía que, por analogía, si trasladamos a tiempos actuales, que yo había intentado hacer una gestión con el zoológico de Madrid… ¿Lo están oyendo? Bueno, que yo había intentado hacer una gestión con el zoológico de Madrid para que me dijeran cuál era el precio de la traída de determinados animales en los años 50, que era cuando se podía cazar libremente en África, y que no había tenido respuesta, pero que en el diario Montañez del 23 de mayo se mencionaba cómo Sudáfrica estaba vendiendo animales salvajes al mejor postura a precios que iban desde 700 euros de una cebra a los 18.000 de un rinoceronte blanco. Y que también los precios en ese momento se habían devaluado mucho, porque en los años 90 se podía pagar por un rinoceronte 76.000 euros. Y posteriormente, en el año 2017, según una noticia del diario 20 Minutos, la venta de animales salvajes a Sudáfrica le generaba en torno a los 75 millones de euros anuales, llegándose a pagar por un búfalo entre 6.000 y 30.000 euros y por un antirote sable cerca de 200.000. Aunque, como decíamos, no es comparable la equivalencia que estamos realizando, y realmente es una especulación, sí que es evidente que los espectáculos con animales que organizaron a finales de la República, tanto Pompeyo como César, y que veremos más adelante, suponían probablemente un gasto equivalente al actual de varios millones de euros. Tampoco podemos olvidar el prestigio y el valor cultural que proporcionaba la tenencia y la exhibición de animales salvajes, sobre todo animales salvajes vivos. Un claro ejemplo de ello son las escenas de caza y de cazadores en los mosaicos romanos, siendo el más ilustrativo y el mejor de todos de ellos el de la Vila del Casale en Piazza Armerina, en Sicilia, que está fechado en el siglo IV y que ocupa las estancias más lujosas de la vila. Son escenas de caza de animales que también son muy frecuentes en numerosos mosaicos de África. Tener en cuenta que la caza va a ser una de las actividades de los nobles más prestigiosa. Conocemos bien el interés de muchos personajes romanos por los animales exóticos y de cómo estos personajes van a mover constantemente sus influencias para poder conseguirlos. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en varias cartas de Cicerón a Marco Celio Rufo. Aunque Cicerón estaba ejerciendo su proconsulado en Cilicia, en Asia Menor, nos sirve de ejemplo para ver la preocupación de los candidatos a la edilidad para conseguir animales salvajes para los espectáculos que obligatoriamente deberían preparar como ediles para el pueblo romano. Ahí tenemos unos fragmentos de unas cartas de Cicerón, de unas cartas que recibe Cicerón por parte de Celio y luego alguna respuesta de Cicerón en la que insiste uno y otra vez en sus panteras. Recuerda un poco aquella escena de Paco Umbral en aquel programa de televisión diciendo que él había ido allá a hablar de su libro y que si no hablaban de su libro se iba. Pues Celio constantemente en numerosas cartas va a escribir a Cicerón reclamándole sus panteras, que se las mande, que si no me las manda va a ser un desprestigio, que fulanito ya me ha regalado varias animales. Y también tenemos la respuesta de Cicerón. Primero diciéndole que de una manera muy inórica, ese texto de la primera respuesta que le dice en cuanto a las panteras, los cazadores profesionales cumplen mi orden con diligencia, pero hay una asombrosa escasez. Y aquí viene la reunía. A las que quedan, ellas se quejan vivamente que son las únicas que en mi provincia están en peligro de extinción. Una pantera evidentemente no se puede quejar. En otra carta, Cicerón le dice a Celio que ya claramente que su reputación no le permite hacer este tipo de tejemanejes para proporcionarles animales. Que él es un legado en la provincia, es un gobernador de provincia y que no está dispuesto a acceder a sus deseos. Es evidente que esta correspondencia de Cicerón, que a finales de la república al menos, por él digo que es evidente por esta correspondencia, que a finales de la república no había en Roma todavía un mercado libre de animales salvajes a los que los romanos o determinados romanos pudientes pudieran acudir para comprarlos libremente. Una vez capturados los animales, debían ser transportados primero desde el lugar donde habían sido capturados en barco hasta el lugar donde habían sido capturados en la selva, hasta llevarles al barco o al lugar de destino. Este primer transporte, después de la captura, se solía hacer en jaulas que habitualmente no tenían ningún tipo de abertura, y que iban totalmente cerradas para que los animales fueran tranquilos. También Sinmaco, en una de sus cartas, nos da la posibilidad de que estas jaulas no fueran de madera, sino de hierro. El sistema de jaulas se empleaba tanto para animales grandes como para animales pequeños, y para que entraran dentro de la jaula se solía poner un cebo en el interior de ella para facilitar precisamente la entrada del animal. El cierre de las jaulas era mediante una reja que caía o un panel móvil que las cerraba, pero también había animales que se podían llevar simplemente atados, como era el caso de los elefantes, un animal que una vez se ha acostumbrado a la presencia del hombre es dócil, o sujetos bajo el brazo como los avestruces. Tenemos ahí un par de imágenes de avestruces que van sujetando los cazadores. Una vez que llegaban al barco, los animales enjaulados se subían a él con una brúa que permitía cargar grandes pesos, y los que habían sido llevados sueltos había que embarcarlos a través de pasarelas, como ven ahí, y distribuirlos perfectamente en el barco para que, en caso de que alguno de ellos se moviera, procuraban que fueran tranquilos para evitar precisamente eso, que se movieran y que de alguna manera, en un momento dado, pudieran hacer naufragar el barco. Procuraban que el recorrido a un barco fuera lo más corto posible, precisamente por eso, porque los animales se podían marear, se podían poner nerviosos, podían empezar a moverse dentro del barco y hacerle naufragar. Como digo, es un viaje que se debía hacer con máxima rapidez, tanto por elevado precio de lo que llevaban dentro del barco, como por ese riesgo de naufragio. Además, teniendo en cuenta que ese tiempo que estaban embarcados, habitualmente no se les daba de comer, y los animales acababan llegando o provocando situaciones realmente comprometidas. Sabemos también que no todos los animales eran embarcados, y había algunos que el recorrido hasta el lugar de destino final lo realizaban a pie. Esto tenía un inconveniente, y es que las ciudades que atravesaban estos animales, en las que algunas veces tenían pez de noctal y otras no, pero estaban sí o sí obligadas a postear la manutención de los animales que pasaban por la ciudad. Los retrasos y las malas condiciones en las que llegaban los animales eran muy habituales. Simbaco nos señala en una de sus cartas las condiciones en las que habían llegado los osos. Como ven ahí, dice, por otro lado, no, no es Simbaco, es Plinio el Viejo, lo tengo yo cambiado aquí. Por otro lado, en el instante mismo de los juegos no tenemos los osos repetidamente prometidos y que por largo tiempo hemos esperado. A duras penas hemos recibido unos pocos osernos famélicos y agotados. Por su parte, Plinio el Viejo, ya les digo, ahí están cambiados los nombres de los autores. Digo, por su parte, Plinio el joven, vaya pasticho que he montado en esta diapositiva. ¿Por qué Plinio el joven? El que dice lo que pongo ahí, que lo dice Simbaco. Vaya, por Dios, lo tendría que cambiar. Plinio el joven le dice en una carta a Valerio Máximo que le hubiera gustado que las panteras africanas que habías comprado en gran cantidad hubiesen llegado el día previsto. Pero aunque faltaron a quedar detenidas por el mal tiempo, tú has merecido sin duda que se reconozca que no ha dependido de ti, que no ha sido culpa tuya, y que por este motivo no se han podido exhibir. Cuando una vez se sorteaban todos estos peligros y los animales llegaban, el barco llegaba a Roma, nuevamente al puerto de Ostia, estos animales debían ser transportados hasta la ciudad, y esto se hacía habitualmente por tierra y en ocasiones a través del mismo río. El desembarco de los animales no siempre era fácil. Sabemos, por ejemplo, que en una ocasión que se llegaban a desembarcar un grupo de elefantes en Pozzuoli, como la pasarela por la que tenían que bajar era muy larga, y los elefantes comenzaban a tener pánico al tener que andar por una cosa tan estrecha y el vacío a sus pies, se les hizo que caminaran marcha atrás para que así se disminuyera la sensación que tenían de vértigo a la hora de salir del barco. También puede suceder, y eso también era habitual, que algún animal se escapara. Esto sucedió en una ocasión en la ciudad de Ostia, cuando, según Pino Viejo, se escapó una pantera que causó el pánico en toda la ciudad y, por desgracia, algunas víctimas. Una vez que los animales llegaban a Roma y a la espera de participar en los espectáculos, eran encerrados en unos recintos que recibían el nombre de Vivaria. Eran recintos creados específicamente para ellos y que conocemos al menos la existencia de uno de estos Vivaria en la Puerta Praenestina, aunque por el número de animales que llegaban a participar en espectáculos en Roma con un solo Vivaria no era suficiente y, evidentemente, tuvo que haber bastantes más. Los animales que se habían acogido en estos Vivaria y unas horas antes de comenzar el espectáculo eran trasladados a las proximidades del lugar donde se iba a realizar esta exhibición. Era un recinto más pequeño que, en el caso del coliseo, del anexo al coliseo, pudo estar situado en el monte Celio, donde han aparecido una serie de muros con argollas que los arqueólogos han interpretado como que eran argollas destinadas a sujetar a los animales para que, desde allí, por un subterráneo que existía, llegaran hasta el coliseo. Vamos a ver cómo era la utilización de estos animales. A medida que Roma se fue expandiendo territorialmente y fue avanzando el contacto con otros pueblos, esto favoreció que Roma no solamente se introdujeran nuevas costumbres, sino también que llegaran nuevas formas artísticas, nuevas ideas religiosas y, en mayor o menor medida, arriesgaran todas estas nuevas ideas en la cultura romana. Así, en el imaginario romano van a comenzar a aparecer una serie de animales mitológicos o sinmitológicos, muchos de los cuales, con el paso de los años y el contacto con otros territorios, se convirtieron en animales reales. El primer destino que estos animales tuvieron en Roma fue exhibirles en los desfiles triunfales como si se tratara de una parte más del botín de guerra y provocar con ello la admiración de los espectadores. Luego, con la popularización de los ludic, se convirtieron en parte imprescindible de los espectáculos que en la mayoría de las ocasiones, como ya les he avanzado, fueron sangriento. Sin embargo, los animales más afortunados no acabaron sacrificados en la arena, sino que pasaron a ocupar un lugar destacado en las casas de los grandes acaudelados o en las vilas de los más poderosos, como si fuera un objeto preciado que mostrar a sus amigos para suscitar, sobre todo en ellos, la envidia. Es así como en época republicana Roma propició un importante tráfico de estos animales exóticos que desde ese imaginario popular del que estábamos hablando pasaron a convertirse en una realidad. Son animales que los ciudadanos romanos raramente habían podido ver con anterioridad y, es más, mayoritariamente lo único que sabían de ellos era que lo que conocían era por muy vagas referencias, no sabían que realmente existían. Es así como aparecen con el tiempo las llamadas de naciones, esas casas que van a tener un origen oriental, pero que, a diferencia de las casas orientales en las que van a intervenir los dirigentes, los reyes, en el caso de Roma no van a intervenir los dirigentes romanos, al menos hasta época muy tardía. Los espectáculos con animales en Roma comenzaron a realizarse en el siglo III a.C., sobre todo por influencia, como les decía, de otras zonas del Mediterráneo. Sabemos, por ejemplo, que desde el siglo IV, en ciudades como Atenas, periódicamente se realizaban espectáculos con animales, sobre todo animales amaestrados, como osos y leones, entre otros muchos. Algunos de los primeros domadores que van a llegar a Roma van a tener ese origen griego. En algún momento del siglo III a.C., estos espectáculos de animales griegos van a saltar al ámbito romano y tenemos noticias de que el primero de ellos es en el año 275 a.C. y en el segundo en el 250, cuando dos generales victoriosos, por una parte, Manio Curio de Andato, en la celebración del triunfo sobre los amnitas y sobre Pirro, y un cicatillo metelo en la celebración de su triunfo en Panormo, que le daba a Roma el dominio de Sicilia, convirtiéndola en la primera provincia del imperio, hicieron desfilar en su desfile triunfal elefantes de guerra por las calles de Roma. Aquí tenemos dos representaciones, un cuadro de tímpelo en el que está, se muestra el desfile triunfal de Manio Curio de Andato, con esos elefantes a la cabeza del desfile, y un denario tardío del gallo Cecilio Metelo, recordando el triunfo de Lucio Cecilio Metelo, que era su antepasado. Por la victoria, precisamente, de Panormo, ahí vemos el Metelus, vemos el símbolo de Roma, la efigie de Roma, y el elefante, que fueron varios, pero uno de los elefantes que Metelo capturó en la conquista de Panormo. Desde el final del siglo III, ya no se trataba solamente de mostrar animales capturados al enemigo en la batalla, y se convirtió en habitual la exhibición de animales exóticos. Plauto menciona lo frecuente que eran las procesiones de animales africanos en el circo máximo antes de las carreras, aunque en esos momentos no era fácil, como les dije antes, proceder a este tipo de animales. Si continuamos avanzando, ya en el siglo II a.C., los editores encargados de organizar los múnera tenían ya un mayor acceso a los animales exóticos que llegaban a Roma de una manera ya algo más regular. Sin duda, personajes como Publis Cirpión Nascica Pórpulo supieron aprovechar sus conexiones políticas con los dirigentes de Numidia para importar una parte de estos animales que se van a emplear en los espectáculos, sobre todo los que lo organizó en el año 169, junto con Lucio Cornelio Lentulo, en honor de la diosa Circe, y en el que se mostraron elefantes y osos. Estos aristócratas, a la vez que facilitaban la llegada de animales para los espectáculos públicos, también lo hacían para abastecer sus propios vivarias, sus propios minifoológicos, como les decía, para exhibirlos delante de sus amigos. Eran unos espacios limitados en los que reunían para un disfrute privado a estos animales. Surge así el coleccionismo de animales en Roma, que posteriormente va a dar lugar a esos espectáculos, a esas venationes o caza de animales, cuyos antecedentes histálicos podrían estar como otros muchos en el mundo etrusco, concretamente en la tumba de los augures de Tarquinia, donde en un contexto de competición, lo que hay a la derecha de estos dos personajes son dos atletas luchando, pues en un contexto de competición entre dos personajes, uno tercero, que está ahí encapuchado y sujetado por otro personaje, se enfrenta probablemente con desventaja, porque está atado a lo que parece un perro, pero que también podría ser una pantera. Dejando un poco de lado las exhibiciones de animales, la primera noticia que tenemos de que en Roma se dio una representación de una caza o venatio es del año 186, cuando Marco Fulvio Novidior enfrentó públicamente leones y leopardos. En ese texto que tienen ahí, que es de Libio, vemos que dice que a continuación Marco Fulvio Novidio le ofreció durante diez días preparados con gran pomposidad los juegos que había prometido con voto de la guerra etólica. Se ofreció una venatio de leones y panteras. Se ha buscado el significado específico de la palabra venatio. Venatio puede ser traducida como lucha, una lucha entre animales entre sí, o más comúnmente, la traducción que se le ha dado es la lucha entre personas entrenadas, que recibían el nombre de venatores, que se enfrentaban a una o a varias bestias. Y en el caso de la que ofreció Fulvio Novidio, no podemos saber qué tipo de venatio fue, si fue un enfrentamiento simple entre esos león et panterarum, entre leones y panteras, o fue un enfrentamiento entre luchadores humanos y los animales. En la época de Fulvio Novidio, los luchadores gladiatorios estaban ya adquiriendo cada vez una mayor popularidad. Y los espectáculos con animales siempre iban ligados a las carreras de carros y a los combates de gladiadores. Lo habitual era que todos ellos siempre fueran organizados por magistrados. Los editores, que comúnmente tenían aspiraciones políticas y que, como les decía, para traerse el favor del pueblo, organizaban espectáculos cada vez más grandes y cada vez más sangrientos. Las venationes eran cada vez más sangrientas y fueron ganando terreno a las simples exhibiciones de animales. Durante los dos últimos siglos de la República, los espectáculos con animales se volvieron, como les digo, cada vez más violentos, hasta el punto de que, por un breve tiempo, el Senado prohibió la importación de animales africanos. Nos dice premio en la historia natural que hubo un antiguo Senado de Consulto que impidía trasladar panteras africanas a Italia. La prohibición, como es lógico, debió provocar cierto malestar en el pueblo y ello hizo que se derogara con mucha prontitud. La prohibición también pudo estar causada porque muchos senadores veían en peligro la popularidad que adquirían los organizadores de los espectáculos. Como les digo, en el año 170, poquitos años después, el tribunal de la plebe de General Ufidio derogó este Senado de Consulto. A partir de ese momento, los espectáculos con animales fueron en aumento y en época de Pompeyo ya se habla que este dio un espectáculo en el que intervinieron 410 panteras. Unos años después, Augusto emplearía 420. Se hizo cada vez más evidente que el gusto de los espectadores por la caza y sobre todo por la lucha de animales que, como hemos visto en Andrés Unido, cada vez en mayor número. Así sabemos que en el 104 los ediles Lucio Licinio Craso y Quinto Lucio Estébola organizaron en el Circo Máximo un combate entre un gran número de leones para celebrar la victoria sobre Yogurta. Unos años después, Marco Escauro organizó una cacería de 5 cocodrilos, 1 hipopótamo y 150 felinos. Pero no a todos les agradaban los espectáculos y un buen ejemplo son estas palabras de Cicerón en las que habla de una cacería en las que no ve qué placer se puede sentir que un ser humano insignificante se ha destrozado por una bestia poderosa y que él era espectador y concluyó diciendo no vi nada nuevo en ello, en este tipo de espectáculos. Los animales habitualmente eran utilizados en exhibiciones pacíficas fueron involucrados a partir de ese momento en las luchas y en cacerías como el caso de los elefantes que por primera vez fueron usados en un espectáculo sangriento durante el consulado de Marco Antonio y a lo postumio en el año 99 antes de Cristo. Aunque en Libio tenemos noticias de que en la guerra de la guerra hubo ya un enfrentamiento entre un elefante y un romano al que Aníbal le prometió la libertad si salía victorioso de ese enfrentamiento con el elefante. El romano logró vencer al elefante pero a pesar de ello Aníbal ordenó que le mataran porque no podía consentir que el símbolo que era el elefante el símbolo de su ejército fuera derrotado por un romano. Unos años después durante la edilidad curul de Marco y Lucio Licinio Lúpulo se produjo un enfrentamiento entre el elefante y toros. Un enfrentamiento que ha sido rememorado con posterioridad y sorprendentemente me he encontrado con esto que yo les voy a reconocer que desconocía. A finales del siglo XIX en la Plaza de Toros de Madrid se popularizaron las luchas entre toros elefantes y entre toros y tigres. Es una manera de recuperar con gran éxito de público este tipo de competiciones y que se hizo a precios que oscilaban entre las dos y las veinte pesetas de la época. En realidad he encontrado hasta fotografías de esa época en la que hay una jaula dentro de la Plaza de Toros y en la que están encerrados un tigre y un toro. No sé cuáles serán los resultados de estas competiciones pero lo cierto es que a finales del siglo XIX se recuperaron estos enfrentamientos estas venatio entre animales. Si hasta ese momento las luchas de animales habían gozado de una gran popularidad a finales de la República y de la mano de Pompeyo y de César se convirtieron ya en grandiosos espectáculos que sirvieron de modelo para los que luego se organizarían en época imperial. Sabemos que en el año 55 Pompeyo gracias a los contactos que tenía fuera de Roma organizó un ave natio con 20 elefantes 410 leopardos y 500 leones al menos de otros muchísimos animales más. Además por primera vez se mostraron en Roma simios etíopes y rinocerontes pero esta venatio no salió como él esperaba no le proporcionó la popularidad que esperaba pero los espectadores acabaron indignándose a ver cómo se daba muerte a lo que ellos consideraban unos indefensos elefantes y Cicerón señala al respecto ese texto que tienen ahí el último día fue el de los elefantes y ese día la multitud quedó muy impresionada y no manifestó placer de hecho el resultado fue una cierta compasión y una especie de sentimiento de que esa enorme bestia tiene una gran conexión con la raza humana. Primo Viejo también se hace de este momento y habla de cómo los elefantes que habían perdido toda esperanza de escape intentaron respetar la compasión del público con gestos de súplica. Dice al final que rompiendo a llorar se levantó en un cuerpo e invocó maldiciones sobre la cabeza de Pompeyo. En el año 46 Julio César organizaría de nuevo unos juegos con clara intención de superar a los que organizara Pompeyo. En él participaron 400 elefantes numerosos perdón 400 leones numerosos toros traídos de Tesalia y por primera vez se exhibió una jirafa animal que nunca se había visto en Roma y que de un casio llama camello parral y describe un camello en todo excepto porque sus extremidades no son iguales sino que las de atrás son más cortas a partir de las ancas empieza a crecer poco a poco de modo que se parece a una elevación y tras alzarse hasta muy arriba apoya el resto de su cuerpo sobre las patas delanteras y estira su cuello hasta una altura a su vez peculiar su piel es moteada como la del leopardo y por eso lleva los nombres de ambos animales. sin embargo el espectáculo organizado por César aunque hubo elefantes también en él estos no fueron masacrados como en el de Pompeyo y aunque algunos murieron lo hicieron combatiendo con igualdad de oportunidades lo que no desagradó a la plebe ambos Pompeyo y César se sirvieron de estos espectáculos para presentar al pueblo sus conquistas por lo que se convirtieron en un indudable sistema de propaganda política Pompeyo con sus animales quería recordar la influencia que se había ganado en África y en Oriente mientras que para César la jirafa y los toros de Tesalia simbolizaban la victoria en Egipto y la derrota de Pompeyo en Farsalos durante el imperio en Roma pasando ya a la autorización de los animales o continuando con la destrucción de los animales durante el imperio en Roma digo que también y también en otros lugares los espectáculos de animales en muchas ocasiones cambiaron de ubicación y pasaron de los circos como decía antes a los anfiteatros existe una profecía atribuida una profecía del siglo VIII atribuida a ver al venerable monje benedictino del monasterio de San Citer en el Reino que dice mientras exista el Coliseo existirá Roma cuando caiga el Coliseo caerá Roma cuando caiga Roma caerá el mundo en el año 71 en las confluencias entre el Palatino el Esquilino y el Celio sobre una parte de lo que en su día fue la Domus Aurea construida por Nerón Vespasiano comenzó la construcción de un gran anfiteatro el anfiteatro Flavio más conocido como Coliseo por la gran estatua de Nerón imitando al poloso de rodas que había en la zona que se levantaba en ese lugar fue concluido por su hijo Tito y los fondos para la construcción al parecer provenían del botín capturado durante la campaña de Judea probablemente del saqueo del templo de Jerusalén algo que podemos intuir gracias a una inscripción muy discutida por Gesselsholdi que existe en un bloque de mármol utilizado o reutilizado en época tardía en esta inscripción se dice el emperador César Vespasiano Augusto hizo levantar el nuevo anfiteatro con el producto del botín no podemos poner en duda que el coliseo será y sigue siendo aún uno de los símbolos inmortales de Roma pero la ciudad tuvo otro anfiteatro estable más tardío conocido como el anfiteatro castrense y construido a las afueras de la ciudad por Helio Gávalo era enteramente de ladrillo y pocos años después de su construcción en el año 271 pasó formar parte de la muralla aureliana con la anterioridad hubo a estos dos hubo en Roma otros anfiteatros desmontables de los que apenas nos han quedado o no nos han quedado restos esto que están viendo aquí son esa parte de ese anfiteatro castrense que actualmente la arena se ha convertido en la huerta de esto es un convento creo recordar que es un convento pues se ha convertido en la huerta del convento Augusto recogería el testigo de los espectáculos organizados por Pompey y por CESA y en su memoria las conocidas regestas se afirma que durante su mandato organizó 27 naciones con más de 3.500 animales africanos lo que podría dar una media de 135 animales por espectáculo no tenemos demasiadas noticias de la época de Tiberio Calígula o Claudio aunque por Dion Casio de Nerón sabemos que organizó solamente un espectáculo con animales en el que murieron 300 leones y 400 osos unos años después se inauguraría el anfiteatro Flavio que como hemos dicho fue comenzado a construir por Vespasiano y concluido por Tito por Tito su inauguración tuvo lugar en el año 80 con 100 días de juegos ininterrumpidos y con el sacrificio de según unas fuentes 5.000 animales y según otras como Dion Casio de 9.000 el texto de Dion Casio lo tienen ahí lo pueden lo pueden ir leyendo y en el que se habla de esos 9.000 animales que perecieron en los juegos aquí les he puesto en esta y en la siguiente diapositiva unas reconstrucciones del rostro de los emperadores junto a una estatua real de ellos que han realizado diversos artistas no son todas del mismo grupo de artistas que nos dan una imagen quizá más cercana más real de cómo podía ser la imagen de estos de estos emperadores pocos años después sería Trajano quien organizara la mayor de todas las series de venaciones que recogen los cronistas fueron 123 días de juegos entre los años 108 y 109 para celebrar su victoria sobre los dacios en ellas se habla de la utilización o de la muerte de 11.000 animales también sabemos que poco después organizó unos juegos semejantes para monajear a su heredero Adriano estos durarían un poquito menos 120 días y al principio de Adriano sabemos que se celebraron unos juegos de 7 días unos juegos en la fecha 7 días antes de las calendas de junio y que se sacrificaron según la inscripción de hostia 2.689 animales de todos los emperadores los que más cohesión tuvieron por las venaciones fue Cómodo Cómodo organizó un buen número de espectáculos y en ellos en ocasiones participó personalmente es la primera vez que como les digo que desde la época de Oriente un dirigente romano va a participar en una venación pues Cómodo participaba en estas venaciones emulando a Hércules pero por supuesto tomando todas las precauciones del mundo y sin asumir ningún riesgo Caracalla también llegó a participar en alguna de las venaciones que organizó pero a partir de él ningún otro emperador volvería a hacerlo fueron disminuyendo el número aunque no la pasión por los animales y sabemos que Gordiano III tuvo una gran colección de animales salvajes Vamos a ver un poquito por encima la puesta en escena Durante el gobierno de Augusto los Ludi Gladiatoria y las venaciones estaban ya perfectamente organizados y a estos dos tipos de espectáculo se habían añadido las ejecuciones de supuestos criminales las damnatio asbestias que algunos cristianos sufrieron no tantos como nos dicen los cronistas cristianos pero sí sabemos que algunos de ellos sí perecieron en este tipo de espectáculo El tiempo para cada uno de ellos estaba perfectamente tasado y sabemos que por la mañana se realizaban las venaciones en el intermedio al mediodía se realizaban las ejecuciones y por la tarde los Ludi Gladiatoria Estos espectáculos que durante la República habían estado bajo el control y la organización de los ediles durante el principado y el dominado será el emperador el que controle todos sus detalles se convirtió en costumbre que a finales de diciembre y durante diez días se realizaran este tipo de espectáculos esto no quiere decir que no se realizaran otros a lo largo del año porque era habitual que algún tipo de espectáculo sangriento se organizaba con motivo del cumpleaños de los emperadores ya vimos al principio al hablar de este tipo de espectáculos ya fueron violentos o no como muy ligado a ellos está la finalidad propagandística la matanza de animales era una forma de anunciar las conquistas militares y la expansión y la influencia de la política romana el hipopótamo simbolizaba por ejemplo la conquista de Egipto y el interés de Roma por la India venía simbolizado por el tigre además los espectáculos ambientos simbolizaban por otra parte el control del emperador sobre la naturaleza y los grandes y peligrosos animales sacrificados eran una prueba del poder del emperador y una demostración de su capacidad para doblegar el mundo para la puesta en escena de los espectáculos de animales y su desarrollo nuestra mejor fuente de información son los textos literarios aunque las representaciones musibarias también y en menor medida las pictóricas también nos ofrecen una información importante la inauguración del anfiteatro Flavio sabemos que debió ser un gran acontecimiento no es que tengamos muchas noticias de lo que sucedió y son mayoritariamente y curiosamente es curiosamente el poeta marcial quien nos habla de mucho de estos de esta inauguración del anfiteatro Flavio marcial era un auténtico pelota de Tito entonces en una serie de poemas en una serie de epigramas va a recoger una laudatio en el primero de sus libros van a estar dedicados precisamente a la inauguración de los juegos en el coliseo alabando muy por encima y muy por mucho más de lo que debería al emperador y a sus acciones por él sabemos que hubo problemas con un rinoceronte que está recogido en ese texto que pueden leer un rinoceronte que tardó en decidirse a intervenir en la lucha y se nos habla en ese texto de un joven carpóforo uno de esos renatores que asaetó al rinoceronte hasta darle muerte curiosamente y esta escena no la he podido encontrar me hubieran gustado encontrarla pero por más que lo he buscado la próxima vez que vaya a Roma me iré al templo y la buscaré para poder sacar fotografías en el templo de Espasiano en el foro el templo en Páquis hay una escena en la que probablemente está inspirada en este relato que tienen aquí de Marcial en el que se recogen precisamente esos hechos el trabajo de los entrenadores y de los domadores siempre va a ser muy arriesgado y sabemos que hubo ocasiones en que las feístas las bestias atacaron a estos domadores tenemos un texto que nos dice un pérfido león había herido con boca ingrata a su domador el león inmediatamente fue muerto por el emperador el emperador demuestra aquí su poder sobre los animales y sobre todo lo que sucede también demuestran la capacidad que tenían estos domadores de acercarse y de comunicarse con los animales que estaban entrenando dice que la fiera que una tigresa estaba acostumbrada a lamer la diestra de su seguro domador se acercaba a él pacíficamente y a continuación por una orden suya atacaba o daba muerte a un león con los reinados de cómodo y caracala que supusieron el momento álgido de este tipo de diversiones van a entrar en declive paulatino todas ellas el inturés por los sacrificios de normales en espectáculo va a ir disminuyendo considerablemente y el número de animales que se sacrificarán también a pesar de ese interés que tenía Gordiano III como hemos visto en crear esa colección de animales probablemente esta decadencia fue debida al alto coste que tenían ya los animales cada vez era más difícil conseguirlos pues en el caso de África por ejemplo los espacios por los que se movían con esa riqueza de las provincias con ese establecimiento de colonos fueron esos espacios que usaban los animales fueron progresivamente utilizados por zonas de cultivo el número de animales decreció y la caza intensiva también fue decreciendo y provocó que los animales fueran emigrando además sabemos que en el siglo tercero se dio un fenómeno de mucho interés y era que una buena parte de esos animales que iban a luchar en los en los anfiteatros en los circos pasaron a ser fundamentalmente animales herbívoros durante algún tiempo las venaciones continuaron dándose con alguna frecuencia y sobre todo en la zona de África y esto era debido a que los costes del transporte al sacrificarse los animales en el mismo lugar donde los capturaban eran menores para Juvenal como ven ahí la sociedad romana se había vuelto holgazana y despreocupada en los dice en un texto desde hace tiempo exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto este pueblo este pueblo ha perdido su interés por la política y si antes concedía mandos haces legiones en fin todo ahora deja hacer y solo desea con avidez dos cosas pan y juegos de circo con esto es mi recorrido por por la captura la utilización de esos animales salvajes que utilizó Roma como divertimento es cierto que hubo una utilización como les decía al principio mucho más amable de los animales pero yo les he traído aquí hoy esa utilización más sangrienta que en el fondo está conectada todavía con el interés de muchísimas personas por la caza y por la captura de animales muchas gracias muchísimas gracias que te voy a decir también a ti los alumnos están realmente sorprendidos sobre todo con la escena la escena de de los espectáculos del siglo XIX en la plaza de todos los de Madrid y por lo tanto con las reconstrucciones físicas de los emperadores que la verdad es que por unos segundos han vuelto a la vida por lo menos hemos podido ver más allá de esos bustos en mármoles que estamos acostumbrados felicitaciones desde los chicos desde los chicos del chat y ahora vamos a hacer una cosita como vamos ajustaditos pero bien de tiempo vamos a hacer un pequeño descanso ahora de una media hora luego intentaremos excelente ponencia de que dicen los alumnos que dan las gracias como durante la comida he podido conversar con el profesor David sobre algunas de las preguntas que nos habían trasladado desde el chat y no habíamos podido contestar vamos a hacer un descansito tenemos una pequeña sorpresa y a las siete nos vamos a Egipto y ya intentamos cerrar el bloque de hoy con todas las dudas y comentarios y reflexiones que se los habían quedado en el tintero y digamos esa parte del tour la hagamos por finalizada ¿verdad? De momento